Hoy presentamos la Estrategia de Contratación Verde del Ayuntamiento de Cartagena, una herramienta pionera en la región de Murcia. Esta estrategia, realizada en colaboración con el área de Ciudad Sostenible que dirige mi compañera Cristina Mora, se enmarca dentro del Plan de Optimización de Recursos que desarrollamos en el área de contratación, con el fin de obtener un sistema íntegro, estratégico, sostenible y eficiente. Aunque la inclusión de criterios medioambientales en las licitaciones no es una novedad como tal, sí lo es el desarrollo de esta estrategia, pues aporta un nuevo enfoque a la contratación municipal que ahora utilizamos de forma estratégica. Desde el equipo de gobierno creemos que una compra pública y un sistema de contratación estratégicos nos permitirán exprimir y optimizar los recursos y servicios que adquirimos. Consideramos importante poner el foco no solamente en criterios económicos, por ello desarrollamos esta iniciativa, ya que ampliar los criterios verdes en los procesos de contratación contribuirá a modificar aquellos modelos menos sostenibles, ayudará a crear una economía más competitiva y al mismo tiempo ambientalmente responsable. La introducción de criterios ambientales en la contratación pública municipal es uno de los instrumentos clave para reducir el impacto ambiental en toda la actividad municipal. Es una medida que viene contemplada dentro del Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible y dentro de la hoja de ruta de Agenda Urbana 2030 que venimos implantando. Con este nuevo proyecto el Ayuntamiento de Cartagena busca implantar la contratación verde pero de manera, como ha comentado mi compañera, sistematizada y definitiva. Beneficios que va a dar esta contratación verde y que no son solo medioambientales sino también económicos y sociales que son los ejes fundamentales de la sostenibilidad. En cuanto a los beneficios que también comentaba de incremento de la transparencia y la eficiencia de los procedimientos, se incorpora reducir el impacto ambiental e incrementar la concienciación en sostenibilidad. Gracias por ver el video.